Me encuentro en la plaza a los maestros con trabajadores de SalvaFu. Ya casi siete meses sin nada en el bolsillo. Vamos a hablar con Javier Hernández, que es uno de los voceros de este movimiento laboral que está luchando por su dinero después de años de trabajo. Cuéntanos Javier. Bueno, sí, muy buenos días tengan todos. Aquí nos encontramos todos los compañeros de SalvaFu, siguiendo nuestra protesta por nuestros derechos, siguiendo nuestra protesta por todo lo que nos están adeudando, por todos los maltratos, todo lo que han hecho esa gente mala hacia los trabajadores. Nosotros estamos en este momento aquí con todos los compañeros de trabajo porque ya estamos, vamos con los abogados, porque vamos a ya demandar ya porque ya no aguantamos más esta sequía. ¿Qué le dice el Ministerio del Trabajo, qué le dice la empresa hasta esta fecha, hoy 5 de febrero? Bueno, la empresa nunca se ha presentado, la empresa no se ha notificado con ninguno de nosotros, la empresa nunca nos dice nada. Ellos lo único que dicen es que encuentran a los trabajadores por ahí, le están dando un plato de comida a un trabajador para que se encargue de decirle a los compañeros que van a llamar mañana, van a llamar pasado, van a llamar el 15 de diciembre, van a llamar el 39 del año 2040, siendo falsos todas esas cosas. 800 trabajadores del puerto, también Alfa 4, Alfa 2, qué sé yo, también están en la mira, tienen ya varios días sin cobrar su quincena y están prontos a quedarse como ustedes. ¿Qué mensaje le da ellos? Bueno, el mensaje que les puedo dar yo a ellos es que se unan a esta lucha, que se unan a esta lucha, ¿por qué? Porque ellos también merecen recibir sus pagos como debe ser. Ellos no lo dejaron por fuera, pero ellos también tienen derecho a este reclamo. Está con nosotros el doctor Pedro Barrio. Doctor, ¿cómo está la situación de estos trabajadores? Bueno, está bastante problemática. Los trabajadores pasaron el 31 de diciembre sin poder de verdad celebrar una Navidad como debería ser, como debería tenerlas todos los venezolanos. Hay una situación compleja, social, laboral en el estado, en el litoral central. ¿Qué va a pasar a partir de ahora? Bueno, simplemente vamos a seguir con las acciones judiciales que correspondan a los fines de buscar el resarcimiento y el cobro o el reconocimiento de los derechos de los trabajadores, que siempre ha sido la lucha. ¿Qué ha sido para usted estos días, estos meses? Bueno, una desesperación para nosotras, porque en verdad somos de Salvaful, somos gente luchadora, somos gente que tuvimos años elaborando para todo ello y para el beneficio del pueblo. Cada cosa que salía era por el esfuerzo de nosotros. ¿Cómo se llama usted? Judy Marcano.